Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vinicius Fabila y estamos en el Museo de Artes Gráficas, iniciando un nuevo proyecto que se llama el ABC de la Gráfica. Hoy es nuestro primer episodio y lo que vamos a hacer es conocer, saber cómo se realiza, cómo se imprime y cómo se edita una silografía. Una silografía es un grabado en relieve, el cual se elabora sobre una plancha. Una plancha es toda aquella superficie de soporte que se utiliza para la realización de un grabado. Entonces, en este caso, lo que se utiliza es una madera suave, blanda y noble para poder realizar nuestra silografía. Necesitamos que la madera, como les comentaba, sea blanda y para ello vamos a requerir nosotros de unas navajas o herramienta que se llama gubia que se utiliza para la realización de la silografía. Estas son unas gubias japonesas que utilizaremos para nuestro diseño. El primer paso es hacer nuestro dibujo que va a ocupar toda nuestra superficie y en cual, eso es lo que haremos en el momento. Lo conveniente para hacer nuestro diseño es hacerlo con lápiz, ya que podemos borrar y poder, en algún caso, si queremos tomar otra opción, pues poder rectificar, ¿no? Se busca hacer, en este caso vamos a hacer un diseño, con un dibujo se traza suavemente, sobre toda la superficie, y así vamos realizando nuestro diseño. Después de que se esboza suavemente, es conveniente después marcarlos con un marcador para donde podamos ubicar las áreas que ya necesiten, su luz, su sombra. Después de realizar nuestro primer boceto o diseño para nuestra placa, ya que lo tenemos resuelto, haremos lo que llamamos la talla de la madera. Agarramos una de las gubias de la cual es plana, con una cara de filo, para delinear todo nuestro diseño, y así cada vez que podamos utilizar la gubia cerca de la orilla, no se desprenda lo que no queremos que sea. Entonces, realizamos con calma, es conveniente siempre tener la otra mano que no utilizamos fuera del alcance de la navaja, para que no podamos sufrir algún tipo de daño o herida, ya que nuestras navajas son muy filosas. Se traza todo el diseño, con paciencia y calma. Por eso es conveniente utilizar una madera suave, para que puedan hacer buen uso estas herramientas sobre la superficie, y no detallemos tanto. La filografía es una de las técnicas más antiguas, que adjudica su origen a oriente, en el área de China, y donde el grabado ha encontrado una expresión muy duradera a través de los años, con la madera. Una vez delineado gran parte de nuestro diseño, pasamos a quitar el exceso, hacer la talla sobre la madera, que no vamos a querer que parezca nuestro diseño. Escogimos una gubia de un poco más gruesa, para poder devastar. La técnica de la filografía demanda mucha paciencia, para su organización. Como pueden ver, la mano siempre la tengo fuera del alcance del viaje de la navaja, para que no puedan salir lesionados. ¡Gracias! 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 y es así como terminamos nuestra silografía para pasar al siguiente paso que es el de la estampación que es el de la estampación